Hola a todas y a todos. Es una pena no poder estar aquí con vosotros en Istambul en este día tan especial, pero quiero dar las gracias a UEFA y a todo el jurado que ha pensado que este premio debía ser para mí. Es un honor, es un placer y son muchos años trabajando en el fútbol femenino y estoy muy contento de tener este reconocimiento. Gracias también por supuesto a FC Barcelona, desde la directiva, personal del club, jugadoras y staff, porque sin ellas y sin ellos no hubiera sido nada de esto posible. Y solo me queda desear lo mejor a todos los equipos para esta próxima temporada, que seguro que será muy muy bonita.